en torero versus dinosaurio tenemos que enfrentar distintos personajes de la más variopinto con objetos muy curiosos y en una batalla dialéctica así funciona para jugar a este torero contra dinosaurio tenemos que mezclar los tres mazos por separado y seleccionar a los dos jugadores que se van a enfrentar si hay más de dos jugadores escogeremos a dos y el resto harán de jurado una vez que esos dos se hayan enfrentado y haya un ganador los demás pues seguirán jugando intentaremos siempre que se enfrenten todos los jugadores contra todos para que sea una partida equilibrada bueno pues cuando tenemos a los dos contrincantes simplemente uno escogerá una carta de cada uno escogerá coger al azar una carta de cada mazo y con estas tres cartas escogerá una de las tres y se la quedará por ejemplo me voy a quedar esta y le pasa a las otras dos a su rival y ahora su rival robará coger a estas dos y robará tres más una de cada mazo para tener cinco en total ahora el rival escogerá dos por ejemplo no las estoy viendo pero bueno coger estas dos y le devuelve al al primer jugador las tres que quedan que volverá a hacer lo mismo y cogerá dos y al final bueno cogerá estas que le pasa robará una de cada y escogerá dos por ejemplo pues estas dos y le devuelve las que quedan al otro jugador que escogerá una por ejemplo pues no sé pues esta y las que sobran se descartan si no hemos hecho bien cada contrincante tendrá tres cartas vamos a dejar esto un poco tendrá tres cartas una de cada mazo y una vez que lo hayan hecho y hayan visto las cartas le damos la vuelta y tenemos que ver quiénes se van a enfrentar se va a enfrentar pues justin bieber que tiene una prótesis en la cadera y con bombas fétidas como arma contra un gatito que tiene un guante de boxeo y mide cuatro metros y ahora una vez que tenemos esto decidido que sabemos cuáles son los contrincantes los jugadores los dos contrincantes tendrán que hablar tendrán pues un minuto 40 segundos lo que queráis para contar por qué su contrincante va a ganar al otro pues lo que queráis las más fétidas asustan al gatito etcétera etcétera el rival podrá darle la réplica y podrá decir por qué el suyo cree que va a ganar y cuando se haya hecho esto los jueces tienen que escuchar pueden alentar a que haya más debate etcétera y cuando tengamos todos claro los jueces votarán a la vez que creen que va a ganar escogerán a uno y dirán si gana o si pierde con el dedo a la vez y ya está simplemente ese jugador habrá ganado repartimos nuevas cartas volvemos a jugar y cuando hayamos jugado un número de rondas pues más o menos que todos los hayamos enfrentado con todos el que haya ganado más será el ganador de este torero versus dinosaurio pues esto es torero versus dinosaurio